El detalle fue al fin El que te derató No digas esto, esto no se hace Nuestro secreto, cual una vez No digas esto, esto no se hace No digas esto, esto Olvidé que no es tu virtud Saber que hallar Cerraste el pelón Con un final muy infante No digas esto, esto no se hace Nuestro secreto, cual una vez No digas esto, esto no se hace No digas esto, esto No hables más de mí Si quis lo terminamos, terminale ya No hables más de mí Si quis lo terminemos Si quis lo terminemos No digas esto, esto no se hace Nuestro secreto, cual una vez No digas esto, esto no se hace No digas esto, esto no se hace No hables más de mí Si quis lo terminamos, terminale ya No hables más de mí Si quis lo terminemos, dijiste terminemos Pero no hables más de mí Pero no hables más de mí Si quis lo terminamos, terminale ya No hables más de mí Si quis lo terminemos Si quis lo terminemos Si quis lo terminemos